Le encanta, a ver, hay uno que es largo, la isla de los hueones, la isla de los hueones, eran puros hueones, todos eran hueones, nacía hueón, el papá que era más hueón que los tres chanchitos, la mamá era hueona, todos eran hueones, la isla de los hueones, no había nadie que me fuera hueón, este claro chico empieza a crecer como los hueones, y miraba, miraba hueón, que todos eran hueones, y el saludo era nítido, claro y espontáneo, no, hola hueón, hola hueón, porque como estáis muy bien, no se necesitaban nombres, bellíos, nada, todos eran hueones, y este hueón se paseaba por la calle hueones, para allá, para acá, entre medio se ponía a tomar sombras debajo de los toldos para hueones, y el que quería tomar hueón, puta hueón, una bebida, pedía, dame una bebida para hueón, y entonces claro, como no hueón, y todo, todo era hueón, 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 pero hueones, entonces este hueón empieza, dime algo, si me quieres decir algo, no, no, es que me lo estoy escuchando al revés, no me distraigan, no, no me distraigan el profesor, este es de la isla, de los hueones, este es de la isla, de los bandanos de la isla, no saludarme, se me puso un hueón al tiro, entonces, puta, este hueón, pensaba, él, se miraba en un espejo que tenía en la casa para hueones, y decía, puta, puta que soy hueón, decía, pero, en realidad, si todos son hueones, yo paso un poco inadvertido, o no, o yo, yo soy un hueón importante, porque una cosa es que el hueón decía, yo soy un hueón agispado, un hueón tarado, no, un hueón, un hueón simpático, un hueón agradable, empezó a ver que había categoría de hueones, pero dijo, yo, yo, lo penca que me estoy dando cuenta que yo soy un hueón, hueón, y hueón, hueón, papás cagala que me digan hueón, no sea hueón, hueona, hueón, entonces ya estaba muy preocupado, yo no quiero ser más hueón, pero lo mandaba a comprar al papá, que era más hueón que la crema, y el hueón entraba a comprar en las tiendas los hueones, y le daban pura guapa hueón, entonces él decía, pero, ¿por qué, hueón? ¿seré hueón? y él se preguntaba todo el día, y esto puede ser eterno, el análisis de hueón, para allá, hueón, para acá, y un día, fue el psicólogo, fue el psicólogo, y el psicólogo era hueón también, y se le dice, ¿qué te conformes si ser hueón es bueno? estáis viviendo en un lugar donde hay puro hueón, así que no tenés ningún problema, no, pero yo quiero dejar de ser hueón, viste, eso es ansiedad, ¿ansiedad de hueón? no tengo un gays soberbio, es una hueón, es una hueón, entonces, bueno, a la larga, no había caso, para donde pedía auxilio, eran puros hueones, al que lo aconsejara, más hueón que él, entonces ya no quería ser más hueón, ya sé ese hueón, tengo que buscar cómo salir del hueón, y fui, hueón, a la ferretería, hueón, y compré unos prismáticos para hueones, ¿verdad? y esto me va a cambiar la vida, hueón, el prismático, decir, maybe, en hueones, y el hueón agarra unos prismarios, los más grandes, hueón, y se va para la playa, para hueones, a caminar como los hueones, pero así no es el hueón, porque él no quería que los hueones lo cacharan, que él como hueón iba a hacer más hueón, y entonces los hueones lo iban a cachar y decir, ¿qué está haciendo ese hueón? ¿entendí? y con prismáticos hueones, entonces el hueón decía, ni cagando que me dejen a cachar que yo como hueón con prismáticos hueones, mirándome a otro lado, donde no hay hueones, me caché un hueón, decía, ni cagando, no, yo no me permití, así que se escondió, echaba unas rocas para hueones que hayan, donde antiguamente se tomaba el sol para hueones ahí, y el hueón se pone con los prismáticos y empieza el hueón así, empieza el hueón a fijar, y le hacía el hueón, hueón, no sé, ni una guasia isla, va hueón, y de repente ve otra isla, conches, ¿qué dice ahí, hueón? conches, conches, ¿verdad? le dice, isla de los conches, conches, oh, el hueón del club, la isla, otra isla, al frente, quiere la isla del conches, su madre, bueno, se me tengo que decir, ni un hueón, imagínate la posibilidad que tengo mía, dejar de ser hueón, y pasar a ser un conches, como hueón me voy, para allá donde los conches su madre, me voy a tener que hacer una balsa para hueones, pero ve, y a camuflar para conches su madre, ¿por qué? me van a agachar tu hueón, y empiezo, pasan un tiempo, un buen año, el hueón comprando material para hueón, haciéndose una balsa de hueones, madera para hueones, esclavos, con aguató de hueón, y gastando plata como hueón, para el riesgo, lo que significaba, hueón, cambiar de hueón a conches su madre, pero lo tenía aquí, ahí, puede estar 10 minutos más, y voy a ir contando por par, compadre, en la noche, en luna llena para hueones, hueón, bien iluminado, para todos los hueones que están en la playa, espero que todos recogieran a sus casas hueones, y el hueón, empuja la balsa, mierda, y se va como hueón, remando hueón, y remada, y remada como hueones, para llegar a la dirección de la isla de conches su madre, puta, el día de la mañana, llega el hueón, mojado como hueón, acá hay los conches su madre, Toca, toca, isla de conches su madre, hueón, traí, puta, la isla de conches su madre, y yo, hueón, por la mierda, lo primero que tengo así, de comprar ropa de conches su madre, para pasar como conches su madre, no me vayan a ubicar, que soy hueón, puta, y con el momento que me enganche que soy hueón, me voy a echar cagando, porque yo tengo que pasar de conches su madre, empieza a fijarse como se sentían los conches su madre, puta, empieza hueón, y no encuentro la ropa de un conches su madre que se estaba bañando, hueón, un conches su madre que se estaba bañando, se agarró la ropa del conches su madre, y quemó la ropa de hueón, y salió como conches su madre de la playa, mirando para todos lados, y cachaba que lo miraron un poco así, pero él se sintió satisfecho cuando alguien la saludó, y le dijo, hola conches su madre, mirando los hueones, mirando, pasé, pasé, de conches su madre, pasé viola, ya, pasé viola, no, me cacharon que era hueón, oye, el hueón que estaba contenta, sabiendo que él no era conches su madre, que sabía que era un hueón, pero pasar de conches su madre, era un puto, un paso muy bueno, y empieza a meterse en la isla de los conches su madre, a conocer a todos estos conches su madre, y encuentra que los conches su madre eran simpáticos, no como los hueones, y se encuentra, puta que perdí parte mía como hueón, yo prefiero ser conches su madre, puta, y empieza a comprar hueás para conches su madre, empieza a construir una pequeña cabaña de conches su madre, que eran mucho mejores que la de los hueones, por razones obvias, y el hueón, todos los días se concentraba, deje de ser el hueón, deje de ser el hueón, hoy día ser conches su madre, soy un hueco, conches su madre, tengo que ser un hueco, conches su madre, puta, y un día lo invitan a una fiesta de los conches su madre, y yo aquí, y yo, flor, se compra, tú no es moque, eres hueón de conches su madre, hueón de conches su madre, se veía medio puta, bien el conches su madre, bien el conches su madre, pero él sabía internamente que era hueón, entonces su preocupación era esa, que no le fuera a florar el hueón, que no le fuera a florar el hueón, y va a la fiesta, y conoce una mina conches su madre, pero era, oye, conches su madre, hueón, hueón, y la empieza a mirar como conches su madre, y le hacía fiesta, si bien conches su madre, y la hueona le contaba, esta conches su madre, hueón, la tengo, la tengo, la tengo, ojalá que no vaya a agachar, hueón, que soy un hueón, si no me va a llegar a la conches su madre, y empiezan a pololear, ese día, hueón, y empiezan a pololear, par de conches su madre, y hueón, y hueón, feliz como conches su madre, salía a pasear con ella, beso, apasionado, como conches su madre, no como hueón, ese hueón, él ya tenía prácticamente, olvidada esta cosa del hueón, ya, ya, ya asumía el rol de conches su madre, el chiste, hueón, durante 20 minutos, entonces, puta, y él ya conoció el suero, conches su madre, un viejo conches su madre, maleteado, hueón, puta, lo invitaba a la casa, la mamá, la vieja, puta, la conches su madre, sin cuenta, y así, hueón, que esa cosa, bueno, este hueón, un día, se hacía un motel, para conches su madre, y le dio, pero hasta la conches su madre, la mamá me dio, pero toda la noche, como la conches su madre, y la conches su madre, rica, hueón, oye, hueón, feliz, hueón, feliz, hueón, puta, la va a dejar a los odios a la casa, hueón, el viejo contento, que le devolvía a su hija, y toda la conches su madre, rica, hueón, hay, diez minutos más, de este tiempo, al final, puta, ya, hueón, empieza, hueón, a tocarle la guatita, la conches su madre, y empieza a ver, que la guatita, está, con, yo, ahí dice la palabra, conches su madre, y de un hueón, va, ya, la voy a sumir, dijo, y se tuvo que casar, como los coches su madre, y ahí viene el guiso, porque en esa isla, nació, el primer hueón, coches su madre, y ahí viene el guiso, y ahí viene el guiso,